El título de nuestro proyecto es una instalación de saladora de agua de mar de doble paso con tecnología de ultrafiltración. Este proyecto lo hemos realizado Mateo Montero, Rodrigo Lucas, Miguel Ángel Ruiz. Bueno, esto que aparece en pantalla es el diagrama de flujo de la instalación. Vamos a hacer una descripción breve del proceso en el cual después nos iremos moviendo e iremos viendo detalladamente cada uno de los procesos. En general, la descripción de la planta comienza en la cántara de captación, luego continúa un bombeo de baja presión, después unos filtros de anillas, una ultrafiltración, seguido de la osmosis inversa y por último una reminización. Bueno, el objetivo de este proyecto es el desarrollo técnico del diseño de la línea de agua y de su tratamiento de fluentes teniendo en cuenta los cuatro puntos que vemos en pantalla. Como todos he sabido, las plantas desaladoras conllevan un gasto energético muy alto y por tanto uno de los hándicaps en el diseño es la optimización energética. Nuestra planta desaladora tiene una gran capacidad y esto es debido a la necesidad de hacer frente a cada vez una demanda mayor de agua en el mundo. Por supuesto, el diseño se ha hecho utilizando las últimas técnicas disponibles en tecnología de agua y cumpliendo con los requisitos del agua producto descritos en la normativa de la legislación vigente. Bueno, el primer proceso que tenemos es la cántara de captación, en la cual se almacena el agua de mar y se dosifica hiploclorito sódico con una concentración de 5 ppm, posteriormente se hace un bombeo a depósito de agua bruta. Para ir metiéndonos ya un poco en los datos de diseño de la instalación, simplemente comentar el caudal de producción de la planta son 320.000 m3 al día. Nuestra planta está dividida en dos trenes de 160.000 m3 al día. Esto se ha hecho para un mejor diseño y luego una mejor explotación cuando una vez construida la desaladora. Los datos que vemos de número de pasos, número de etapas, split y factor de conversión pertenecen a la osmosis inversa y los explicará Rodrigo a continuación. Los pretratamientos físicos, como he dicho, son los filtros de anilla, su traficación, la reminización, se hará con lechos de calcita y luego tenemos los reactivos químicos usados en el pretratamiento. Van desde la cántara de captación hasta la osmosis inversa y el pretratamiento es solamente los lechos de calcita. Otra parte fundamental para el diseño de la osmosis inversa es conocer ciertos parámetros de la analítica de nuestra agua de alimentación. Para destacar, sobre todo, que ha sido un clave en el proceso, es la concentración de boro, que son 5,3 ppm, el cual del diseño está hecho para eliminar este elemento químico prácticamente en su totalidad. Y bueno, aquí tenemos unas características de la cántara de captación. Para captar el agua del mar se hace mediante un emisario submarino que finaliza en una toma abierta. Estos dos elementos deben cumplir las dos características que se ven en pantalla. La primera es que la toma abierta debe estar a mínimo unos 15 metros de profundidad y a una distancia de 500 metros de la costa. Esto se hace para que la calidad de agua alimentada a la planta sea lo más constante posible y las varaciones sean mínimas. A continuación de la cántara tenemos el bombeo a depósito de agua bruta. Bueno, el caudal que vemos ahí de bombeo son 34.544 metros cúbicos a la hora. Este bombeo se ha diseñado sin tener en cuenta la recirculación del segundo paso de la osmosis inversa, con lo cual digamos que estamos en el caso más desfavorable. Al día serían 829.065 metros cúbicos al día. Para bombear este caudal se necesitan 12 bombas en operación y 2 bombas en reserva. La potencia de motor necesaria para con una de ellas son 125 kilovatios y bueno, se ha seleccionado la marca KSB y en concreto el modelo Amarex KGT. A continuación de este bombeo tenemos el depósito de agua bruta y luego previo a los filtros de anillas y a la autofiltración tenemos el bombeo de baja presión. Este bombeo tiene exactamente el mismo caudal que hemos visto antes, con lo cual el número de bombas se mantiene. Son 12 bombas en operación, 2 bombas en reserva. La marca de bombas también es KSB, pero en este caso el modelo escogido es etanol, debido a que la potencia de motor necesaria son 425 kilovatios. Bueno, y antes de llegar a los filtros de anillas, dosificamos en línea dos reactivos. El ácido sulfúrico, que es un regulador de pH en una concentración de 20 ppm y después el cloruroférrico, que es un coagulante en una concentración de 4 ppm. Bueno, el primer pretratamiento físico son los filtros de anillas. Es un pretratamiento que se realiza para eliminar ciertas sustancias de origen mineral. Para el cálculo de los parámetros de diseño, se ha estimado una pérdida de un 1% debido a los contralavados. Por lo tanto, el caudal de entrada de los filtros de anillas son 33.176 m3 la hora. El número de filtros por partidos son 5 unidades y el flujo de diseño son 1.200 m3 a la hora. Por lo tanto, el número de bastidores adoptados son 30 unidades. En concreto, se ha escogido la marca de filtros de anillas Arcal y el modelo Galaxy Superflow. Bueno, y por último, el último pretratamiento físico que tenemos antes de la hormosis inversa es la ultrafiltración. Para calcular los parámetros de diseño de este proceso, se han tenido en cuenta unas pérdidas de 5% que van destinadas al depósito de lavado, con lo cual se harán las limpiezas de las membranas de ultrafiltración. Por lo tanto, el caudal de diseño de este pretratamiento son 32.844 m3 a la hora. Los datos de flujo de diseño y superficie de membranas corresponden al modelo Hydracab 60 Plus de la marca Hydranautics. Y bueno, con ello, el dimensionamiento que hemos obtenido son 48 bastidores de 165 membranas cada uno de ellos. Y a continuación, hemos diseñado también los lavados. Bueno, se harán unos lavados que el orden que siguen son, primero se inyecta aire, luego agua y luego se hace un lavado químico. La frecuencia de cada contralavado es 30 minutos y el número de contralavados al día son 48. Y bueno, y ahora a continuación, os dejo con Rodrigo que os va a explicar la hormosis inversa. Buenos días a todos. Os voy a explicar el proceso de hormosis inversa, que es el proceso por excelencia de la desalación. El diseño consiste en un doble paso de osmosis. El objetivo de un doble paso de osmosis es el de aumentar la calidad del agua producto, ya que dos pasos significa que tratamos el agua dos veces. Primero aquí en el primer paso y después en el segundo paso. De manera que el permeado del primer paso es el agua de alimentación del segundo paso. Como veis, el primer paso solo tiene una etapa, mientras que el segundo paso dispone de dos etapas. El objetivo de disponer de dos etapas en el segundo paso es el de aumentar la conversión, ya que lo que hacemos es el rechazo de la primera etapa al segundo paso, tratarlo aquí en la segunda etapa e incorporar su producto a la línea de agua. Bueno, por explicar un poco someramente el proceso de osmosis, el agua nos viene de la ultrafiltración por aquí y es impulsado por las bombas de alta presión. Bien, como veis, bueno, perdonad porque no está muy definida una de las líneas, pero aquí, digamos que las bombas de alta presión no impulsan todo el caudal que viene de la ultrafiltración, sino que hay una recirculación de agua aquí a los intercambiadores de presión, a los ERI, debido a que, bueno, como sabéis, el tema de la energía en las plantas desaladoras es un punto crucial. De manera que lo que hacemos es aprovechar la energía que sale del rechazo del primer paso de la salmura, la aprovechamos para impulsar ese caudal que recirculamos, de manera que al final las bombas de alta presión vienen a impulsar un 45% del agua. Después del primer paso tenemos un depósito intermedio entre los dos pasos y de ahí viene ya el bombeo al segundo paso. Antes del segundo paso también tenemos otra recirculación llamada split. El split no es más que un porcentaje de agua que no necesitamos tratar en el segundo paso para cumplir con la calidad del agua producto. Después también comentar que tenemos otra recirculación aquí, el rechazo de la segunda etapa del segundo paso. Lo que hacemos es llevarla a cabecera de osmosis y así, pues, de esta manera, aumentar también la conversión. Las líneas que tenemos aquí son dosificaciones. Dosificamos bisulfito antes del primer paso para reducir cualquier posible oxidante que pueda llegar a las membranas. También dosificamos antes del primer paso y después del segundo paso, perdón, antes del segundo paso, antincrustantes. Y por último SOSA para aumentar el pH y así aumentar el rendimiento de eliminación de boro. Bien, aquí tenemos unos bastidores de osmosis inversa. En el primer paso tenemos 24 como estos, 24 bastidores. Cada uno de ellos es alimentado por una bomba de alta presión. El número de líneas o bastidores en el segundo paso es la mitad, son 12. Esto es debido a que tratamos la mitad de caudal. Las conversiones son del 45% en el primer paso y del 90% en el segundo. Bien. Hay una serie de factores que nos han afectado a la hora del diseño. Hay una serie de factores relativos a las condiciones del agua de aporte, como son la temperatura. La temperatura no es constante y afecta el proceso. De manera que a mayor temperatura vamos a tener peor calidad de producto debido a que hay un mayor paso de sales. Y sin embargo tenemos que aportar menos presión. La salinidad, bueno, la presión esmótica que tenemos que vencer para desalar, es directamente proporcional a la salinidad. Y el pH, cuanto más pH tengamos, mayor rendimiento de eliminación. Y luego hay otra serie de parámetros relativos ya a la operación de la planta. Como son la conversión que hemos elegido, del 45% en el primer paso y del 90% en el segundo, también hay que tener cuidado porque a más conversión también tenemos mayor paso de sales y también hay que aportar mayor presión. La presión, como vemos aquí, la hemos obtenido después de hacer una simulación con el software IMS Design del fabricante de membranas hidronautics en función de las diferentes temperaturas y la edad de membrana. De manera que siempre cumplamos con los parámetros de calidad requeridos. De esta manera obtenemos que la presión máxima que vamos a tener que aportar es de 60,9 bares. En el peor de los casos, que es el de menos temperatura y mayor edad de membranas. Y el split menor que podemos hacer, que es en el caso con peor calidad del agua, que es cuando tengamos 28 grados y mayor edad de membranas, es del 12%. Bien, ya venimos aquí a las bombas de alta presión. Como hemos visto, tenemos 24 líneas de bombeo, una para cada bastidor. Y dentro de cada línea tenemos dos bombeos en serie. El motivo de haber hecho así es que, como habéis visto, tenemos que suministrar 60,9 bares en el peor de los casos. Sin embargo, esto no es constante. De manera que a lo largo de la vida de la desaladora tenemos que variar mucho la presión dependiendo de la temperatura, por ejemplo. Entonces lo que hemos hecho ha sido poner un primer bombeo con un variador de frecuencia que trabaje una presión variable con 3 bares mínimo y 8,4 máximo. Y otro bombeo que trabaje de manera constante y que aporte el resto, el grueso de la potencia, 51,5 bares máximos. De aquí impulsamos al primer paso de osmosis. Aquí vemos uno de los bastidores. Nosotros en la planta tendremos en cada uno de los bastidores, de los 24 bastidores, 170 módulos como los de la foto o tubos. Y cada tubo tendrá 7 membranas. Bien, el rechazo, la salmura de primer paso va a los ERI, para aprovechar, como hemos dicho antes, su energía. Tenemos 12 cámaras por línea y 24 líneas, igual que bastidores y líneas de bombeo. La salmura llega con una presión ligeramente inferior a la del agua de aporte porque hay pérdidas en los bastidores, de manera que tenemos que darle un poquito más con unas bombas booster. Bien, ya venimos al segundo paso. Como hemos comentado antes, antes del segundo paso podemos realizar un splint, que es no tratar parte del caudal. Máximo 48% en el mejor de los casos y 12 en el peor. Bien, bombeamos con 12 líneas de bombeo al segundo paso. Tenemos 12 líneas, una palca bastidor otra vez, y vemos que la presión de estas bombas ya es mucho menor, ya que la salinidad del agua ha bajado mucho porque ya hemos tratado el agua una vez en el primer paso. En el segundo paso tendremos también cada 12 bastidores, y en cada bastidor tendremos 64 tubos de primera etapa y 32 de segunda etapa. Bien, y con esto os dejo con Miguel para que os explique la remuneración. Gracias, Rodrigo. Os voy a explicar el posproceso que se realiza cuando ya el agua ha salido de la parte de ósmosis inversa. Para ello vamos a realizar una remuneración. Posteriormente el agua pasará a un depósito y ya de aquí la podemos bombear y distribuirla por la redistribución. Para la remuneración, el agua que hemos obtenido de la ósmosis inversa va a tener un pH ácido y un contenido en sales muy baja. Por lo tanto, nuestros objetivos son corregir este pH entre valores de 6,5 y 9, remineralizar este permeado, los 320.000 metros cúbicos al día que vamos a obtener, y conseguir un equilibrio calcocarbónico para proteger las instalaciones respecto a corrosión e incrustaciones. En cuanto a los requerimientos de agua producto, la parte más importante aquí van a ser el pH, la dureza y la turbidez. Para realizar esta remineralización hemos optado por hacerlo a través de unos lechos de calcita en vez de una lechada de cal. En cuanto al dimensionamiento, queremos conseguir una dureza de unos 80 ppm de carbonato cálcico, lo que equivale a 8 grados franceses, y para calcular la dosis hay que dosificar unos 8 ppm por cada grado francés, por lo tanto la dosis será de unos 64 ppm de carbonato cálcico. También hay que dosificar CO2 para que la reacción se haga de forma correcta, y la forma de calcularlo son multiplicar la dosis de carbonato cálcico por 0,44, lo que nos da unos 28,16 ppm. Por lo tanto el consumo total van a ser de unos 20.500 kg al día. En cuanto al dimensionamiento de las celdas, la planta de estas son de 3 por 8 metros y una altura de 2,5. En cuanto a la velocidad ascensional, nosotros queremos conseguir una turbidez entre 0 y 0,5 Ntus, por lo tanto hemos optado por unos 15 metros hora, y un tiempo de contacto de 10 minutos, por lo tanto tenemos finalmente unas 48 celdas. Aquí ya tenemos nuestra agua para distribuirla, y vamos a pasar a otra parte importante de la planta, que es el tratamiento de fluentes que se nos van a generar. Vamos a tener principalmente cinco, como está mostrado a partir de distintas huellas. El primero proviene de los contralavados de filtro de anillas, después también tenemos dos que provienen de la ultrafiltración. Uno es de los lavados que se hacen con productos químicos, como ha comentado mi compañero, y otro de los contralavados normales, que es cuando se inyecta aire y agua ultrafiltrada. También tendremos unos procedentes de los lechos de calcita, y por último, otros de osmosis inversa. Para el tratamiento de estos, vamos a tener dos tanques distintos, que serán uno de homogenización y otro de neutralización. Al tanque de homogenización irán a parar los efluentes que vienen de los filtros de anillas, del contralavado normal de ultrafiltración y de los lechos de calcita. Y al tanque de neutralización irán a parar los efluentes que tienen algunos compuestos químicos, debido a los lavados que se realizan, que son los de ultrafiltración y los de osmosis inversa. La forma de proceder es la siguiente. Una vez que en la base de neutralización hemos realizado la neutralización, se recirculará a cabecera de planta y se mezclará con el resto de los efluentes en la cámara de coagulación. Aquí en la cámara de coagulación inyectaremos unos reactivos químicos para desestabilizar las partículas y que éstas puedan decantar más fácilmente gracias a un proceso de floculación y una decantación lamelar. Y por último, hemos dimensionado una centrifugación para poder aumentar la concentración de fangos y poder ser retirados a vertedero. En cuanto a los tipos de vertido que vamos a tener en nuestra planta, son dos principalmente, los fangos que acabamos de comentar, y otro que son las almueras de rechazo que proviene de la osmosis inversa y el agua clarificada que hemos obtenido de nuestro tratamiento de efluentes. Estas almueras van a tener una concentración entre 1,5 y 2,5 veces la salinidad de la zona del agua de vertido, del agua de mar, donde vamos a vertir, y para ello tenemos que realizar una dilución, ya que vamos a tener plantas y organismos a los que podemos afectar en la zona de vertido. Para ello, hemos instalado unos difusores en la parte final del emisario, con una posición vertical, de forma que con la presión que lleva nuestra salmuera de rechazo, la pluma ascenderá en un primer momento, y debido a que tiene una densidad mayor al agua que se encuentra en el mar, descenderá y se repartirá homogéneamente. Tenemos que tener en cuenta el impacto ambiental, para ello un indicador ambiental va a ser la posidonia oceánica, en los que habrá que ir realizando chequeos, y para ello la salinidad que queremos conseguir tiene que ser menor de 38,5 PSU, en el 25% de las observaciones, y menor de 40 en el 5% de las observaciones. Y ahora continuará mi compañero Mateo con la explotación de la planta. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues una vez desarrollado lo que es el proceso de la planta, el proceso técnico, es momento ahora de hablar un poco de cuestiones económicas, y lo que son los costes de operaciones de explotación. Como podéis ver ahí, el 81% de los costes totales, cómo se organizan los costes, el 81% supone lo que es el gasto energético de la planta, principalmente derivado de las bombas de alta presión. También es importante el 13% en gastos reactivos, por ejemplo, y el 10% en personal, que en esta planta trabajarían un total de 26 personas. En cuanto a valores monetarios, está dividido por costes fijos y costes variables, que son aquellos que dependen directamente del caudal que se produce, y como veis, prácticamente el 95% de los costes derivan de estos costes variables, que son principalmente gastos energéticos, gastos de reposición de membranas, y gastos reactivos. Si dividimos estos gastos entre los metros cúbicos totales de la planta que producimos, tenemos los gastos de explotación por metro cúbico, que sería lo más interesante, dando un total de 0,53 céntimos el metro cúbico de agua. Ahora bien, es necesario destacar que en este estudio no está incluido la amortización de la planta. A modo de ejemplo, si realizamos un análisis simple y buscamos un poco de información acerca de cuánto vale una planta de saladora de 320.000 metros cúbicos, podemos encontrar que están alrededor de 300 millones de euros. Así que si realizamos una amortización a 20-25 años y con una tasa de interés del 6-7%, habría que aumentar alrededor de 20-25 céntimos el coste de explotación por metro cúbico. Así que, además del valor de 0,53, si metemos el gasto de amortización, llegaría casi a 80 céntimos como coste final. Y finalmente, cuando estábamos realizando el proyecto, consideramos muy interesante introducirlos un poco en el mundo del control y la instrumentación. Porque como sabéis, hoy en día el control y la instrumentación es fundamental a la hora de garantizar la calidad del producto y la seguridad, que también es muy importante. Así que se han desarrollado unos lazos de control. Se ha elegido realizarlos en la unidad de ósmosis, porque está claro que en toda la planta es inabordable. Y se ha elegido la unidad de ósmosis porque es el corazón de la planta y el proceso de desalación propiamente dicho. En este diagrama podéis ver en color rojo los que son propiamente los lazos de control. El resto simplemente son indicadores de las características del proceso, de los parámetros de operación, mejor dicho, como puede ser presión, concentración o caudal principalmente. Y en rojo, aquellos lazos de control. Vamos a analizar por encima estos tres lazos de control que podemos ver aquí. El primero de ellos, está un poco cortado, lo voy a hacer mejor desde aquí. El primero de ellos, que sería este de aquí, es un lazo doble. Hay un elemento de composición y un transmisor de esta composición que va directamente a dos controladores. Uno de ellos controla el flujo, el caudal de split. Como dijo Rodrigo, este va a variar en función de la calidad de que salga la ósmosis en el primer paso. Y por el otro lado, va a controlar la adición de cal entre el primer y el segundo paso con el objetivo de aumentar la eficiencia en la eliminación de boro. Luego tenemos aquí este paso, que sería simplemente esta línea pequeña de aquí. Es el lazo más simple de todos. Y simplemente sería para regular el caudal que va al ERI. Y sería en función del rechazo de esa almuera que sale de la ósmosis. En teoría, el rechazo de esa almuera y el caudal que va directamente de entrada al ERI debería ser el mismo. Entonces, poniendo un medidor de caudal a la salida del rechazo y un controlador que mueva la válvula de control, este tema estaría solucionado. Y por último, un lazo que es un poquito más complejo, que sería el de control de la bomba booster. Necesitaríamos, por un lado, medir la presión a la entrada del primer paso de ósmosis y a la salida del ERI para saber cuál es el incremento de presión que deberíamos establecer y darle la señal a la bomba booster. Entonces, aquí tenemos el primer elemento de presión con su controlador, aquí el segundo y las dos señales van al controlador de presión diferencial que le va a decir a la bomba booster cuánto tiene que aumentar la presión para llegar a la de set point. Y bueno, esto simplemente es lo que tenemos hecho de control de instrumentación y vamos a pasarlos porque aquí no se veían bien. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado y por favor, si tenéis alguna pregunta, nos lo deis. Bueno, pues enhorabuena a vosotros también por el trabajo y la presentación. Y paso la palabra a los profesores. Bueno chicos, mi más sincera enhorabuena, me ha gustado mucho el proyecto y la presentación me ha encantado. Creo que es una de las descripciones más claras que he visto de una planta desaladora y además habéis desarrollado todas las operaciones unitarias de la planta, pasando lo que es la hormosis, que es un poco lo típico, hasta la parte de fluentes, la organización y demás. Y luego aparte, pues por supuesto, la parte de control se agradece. Se agradece ver un diagrama de instrumentación, aunque sea, bueno, con ciertas limitaciones. Y esa explicación, aunque sea de concepto, de los principales lazos de control de una planta. Así que muchas gracias y enhorabuena. Mi más cordial enhorabuena, lo habéis hecho muy bien. Yo tengo un especial cariño a la hormosis inversa, porque yo empecé a trabajar en hormosis inversa. No habéis nació ninguno, o sea que en aquella época, yo creo, vamos, iba a decir, seguro, estamos en la época preconstitucional todavía, o sea, hablamos de la lucha de los tiempos. Entonces, habéis hablado de varias cosas. Una, que es el coste del metro cúbico de agua, que le estabais fijando en 0,53 euros metro cúbico, más o menos. Y luego habéis hablado de que habría que sumarle 25 céntimos en el caso de que se metiera amortización. Dentro de amortización, estáis incluyendo las membranas, es decir, en los 53 céntimos está incluido el coste de reposición de membranas, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Se considera un 14% de reposición anual para la ósmosis y un 12% no, al revés, un 12% en ósmosis, perdón, y un 14% en ultrafiltración. Y la otra preguntita es que habéis hablado que tenéis dos módulos de 160.000 metros cúbicos día, lo que 160.000 metros cúbicos día, eso da para beber 800.000 habitantes. Y son dos módulos, estamos hablando de dar de beber un millón 600.000, un millón y medio habitantes. ¿Esta planta dónde iba a estar ubicada teóricamente? Estaría ubicada en Argelia. ¿En Argel? Sí. Y sería exclusivamente para que viviera el personal. Sí, una población de más de un millón de habitantes. Sí, sí, sí. Muy bien. En Orán. Orán, por ejemplo. Orán, sí, fue una de las posibles... ¿Pueden utilizarla? Sí. Más el regadillo, claro. Sí. Y una preguntita, una más. ¿Vosotros consideráis... Ese te lo hago a ti. ¿Tú consideras, y ya tengo que ser un enamorado de los monsis inversa, que las plantas potabilizadoras de los monsis inversa, que pomposamente se iban a hacer muchísimas en este país, que luego se han quedado en la mitad de la mitad, ¿podrían aguantar este coste de 0,53 euros metro cúbico, teniendo en cuenta que habría que meterle gasto de distribución, etcétera, etcétera, para el riego? Bueno, si es que eso al final depende de la gestión que se va a hacer del agua, de hecho, al final, porque al final, ay, perdón, lo que es el coste del metro cúbico de agua saladora ya está muy claro, porque se afina la energía y no tiene mucho más. Entonces, luego la distribución que se quiere hacer de ese agua es donde realmente se puede encarecer mucho o no. No, pero yo lo que te voy es si con estos costos sería posible utilizar estas aguas en agricultura, como se ha pretendido hacer. Yo creo que son unos costos tremendamente caros. Yo creo que se podría hacer lo que pasa es que en este país el modelo usado con la desalación ha sido un poco exagerado. O sea, aquí sabemos todos que el plan agua hicimos desaladoras con musetas y eso fue un poco exagerado. Entonces, igual habría que haber pensado otro modelo un poquito más que no fuera tanto a desalación, sino que fuera un poco compromiso entre varias alternativas. Muchas gracias fundamentalmente a ellos, ¿eh? De acuerdo. Oye, enhorabuena otra vez. Yo poco más puedo decir que daros la enhorabuena y después de este debate muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. 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 Aplausos.